¡Gran choque de gigantes en Año Nuevo! Los más grandes se unen para recibir el 2020 Este miércoles primero, primero de enero En el mejor local, paraíso de Yalapa Desde las cinco de la tarde Y nació el amor más grande del planeta Llega Cristian Domínez Y su gran orquesta internacional El rey del solo, solito, solo Feliz de Pau Caracruz El chinito de Nande La internacional reina de reinas Anita Santilla Le gusta todo el dinero Los pantallas LED Escenario panorámico Y cientos de regalos Miércoles primero, primero de enero En el paraíso de Yalapa Desde las cinco de la tarde ¡No te lo pierdas!